Y porque soy como soy, y esa es la pura verdad Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dicen que vivo entre gente, que no es de tortura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se le va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y porque en el sur nacen los éxitos que a ti te gusta bailar Esto es, lativo, ranchero Así, 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 así Suavecito, pero con ritmo de amor Yo no puedo pensar que tu amor se me cabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrías que matarnos Y así son los nuestros Si de verdad te vas, no lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón que le sigo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y se despide, siempre cantando, siempre llevando la música a lo largo de todo Chile ¡Rumor, latino, ranchero! ¡Riva, riva, 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 riva! Con ritmo y sabor ¡Se fue!